¿Cómo agradecer todo lo bueno que has hecho tú? Por mí sin merecer tan rico don me amas tú a mí Y las voces de un millón de ángeles expresarán mi gratitud De lo que soy y lo que puedo ser, lo debo todo a él A Dios y a la gloria, a Dios y a la gloria A Dios y a la gloria por lo que él hizo en mí Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha levantado A Dios y a la gloria por lo que él hizo en mí Quiero vivir sirviendo y agradarle solo a él Y si me gano alguna fama llevarla a la cima del calvario Con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado A Dios y a la gloria por lo que él hizo en mí A Dios y a la gloria por lo que él hizo en mí A Dios y a la gloria por lo que él hizo en mí A Dios y a la gloria por lo que él hizo en mí Quiero vivir sirviendo y agradarle solo a él Y si me gano alguna fama llevarla a la cima del calvario Con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado A Dios y a la gloria por lo que él hizo en mí A Dios y a la gloria por lo que él hizo en mí Con su sangre me ha levantado, su poder a la gloria por lo que él hizo en mí A Dios sea toda la gloria Militar a cuenta